carime habla de la traición de gomita y ricardo peralta y lanza fuerte mensaje a sus haters que se vayan a la miércoles carime pitner habló sobre su participación en la casa de los famosos méxico y dijo todo sobre su relación con gomita y con ricardo peralta si creías que la euforia por la casa de los famosos méxico ya había pasado esto está muy lejos de ocurrir y ahora son los finalistas de este reality los que están hablando sobre su experiencia en el programa por lo que en esta ocasión fue carime que no dudó en contestar ante las traiciones de dos de sus compañeros durante su participación en el podcast hablemos de tal el influencer un tal fredo se ha encargado de sacar varios trapitos al sol a través de su popular podcast de igual manera durante la estadía de carime pitner en el reality no sólo demostró que eran grandes amigos sino que estuvo presente para defenderla de todo lo que pasara por supuesto que él iba a tener la premisa sobre todo lo que vivió la influencer en su participación dentro de este polémico programa fue este 13 de octubre cuando se subió el capítulo del podcast hablemos de tal en donde carime pitner compartió cómo fue su experiencia dentro de la casa más famosa de méxico y en un vídeo que dura una hora con 56 minutos y 12 segundos lo contó todo y entre esos temas no podía faltar su relación con ricardo peralta y gomita en donde señaló que si llegó a considerarlos sus amigos de acuerdo con lo que el influencer reveló un tal fredo compartió en varios momentos que le hicieron pensar que dentro de las casas famosos méxico iba a tener una gran química sin embargo declaró que a ricardo peralta estaba muy mamón en su desayuno que tuvieron aclarando que nunca le dijo que no a que se vían antes de que empezara el programa a pesar de que pepe aseguró que ella lo buscaba en cuanto a gomita señaló que a ella la conoce desde hace bastante tiempo y le caía muy bien incluso carime vivió el proceso de que aceptaran a la presentadora en la casa famosos méxico e incluso con ella si se fue de vacaciones y hablaron sobre no nominarse detalle que considera que ellos hicieron sus planes antes pues me abrieron raro comentó declaró que le dolió cuando le fueron a gritar que la persona que consideraba su amiga la odiaba por supuesto que carime no se iba a quedar callada en cuanto a lo que le dijeron sus haters incluso llegaron a mencionar el tema de las enfermedades de transmisión sexual que supuestamente tenía el influencer por lo que no dudó en decir que se vayan a la miércoles dejando en claro que aunque todas sus compañías tienen una vida sexual activa ahora resulta que ella es la más luta por no decirlo de otra cosa carime pittner comenzó con su carrera haciéndose bastante popular en el rey de acapulco short y aunque parecía que la imagen que le dio en este programa la iba a perseguir por el resto de su vida su participación en la casa famosa es méxico le dio la oportunidad de quitarse ese estereotipo asegurando que ha madurado y que tiene mucho más para dar me pude demostrar como la mujer que soy y que siempre es válido renovarse la segunda temporada de la casa famosa méxico estuvo llena de grandes personajes que se robaron el cariño de todos y carime pittner se convirtió en la favorita de miles de personas los cuales querían verla como ganadora del reality aunque eso no fue posible la influencia salió con bastante chamba de este programa y todo lo que tenía que decir sobre su participación que hizo que todo méxico la mara lo contó en el podcast hablemos de tal pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar compartir suscribirte yo soy carlos cohen nos vemos la próxima